Buenos días a todos, muchas gracias. En nombre del señor Ministro, de Comunidad, el señor Biblio, que está en el determinado de su cual, del otro ministerio, pues realmente para nosotros es supremamente importante este tipo de espacios. Desde 2010 nos impactamos en el plan y proyecto de generar transformación de información social a través del uso y el apropiación de las tecnologías de información y de las comunicaciones. En estos primeros cuatro años hemos logrado bastante en su trabajo. Tenemos infraestructura, muchos servicios, pero ahora viene la parte deuda y quiero realmente retomar un poco las palabras que vale también en esta mesa y en estas personas. Porque las personas vencen, las personas desarrollan la tecnología para que la usen otras personas, para mejorar la vida de otras personas. Entonces, me parece realmente muy importante que en esta mesa todos sean alineados en que eso realmente es lo importante. ¿Cómo la tecnología desarrollada por personas y para personas? ¿Cómo esas nuevas tecnologías emergentes más realmente cambian la vida de personas? En estos tres años de trabajo con ustedes en el sector, hemos visto obviamente en este sentido de la evolución también, como lo mencionaba a sus redes, como lo mencionaban a otros representantes en la mesa. Lo importante que queremos resaltar acá es que lo que viene para nosotros y para el país es cómo realmente las personas van a utilizar esa tecnología, todo ese tema estructura que se desplegó, los nuevos servicios que hay, todo lo que tenemos, todas esas oportunidades que se van a encontrar que sean realmente útiles para la gente. ¿Cómo la gente se va a apropiar de estos nuevos modelos de impresión? ¿Cómo la gente se va a apropiar de las nuevas aplicaciones, de las nuevas soluciones que nos van a permitir tener una movilidad mucho más eficaz, que sea mucho más rápido para mí llegar a mi casa y a mi trabajo? ¿Cómo realmente se va a usar las tecnologías de los drones, de los nuevos que hoy hay años que hoy de esa nueva etapa en la era de producción? ¿Cómo realmente a través de la tecnología lo que vamos a poder lograr es mejorar la vida de las personas? Eso es lo que queremos hacer, ese es nuestro reto como ministerio en los próximos tres años y vemos en este tipo de méritos y por eso somos socios y firmes creyentes desde el principio en este tipo de méritos porque menciona algo, es importante mencionar lo que tú también decías, el tema de mostrar lo que se está haciendo, mostrar cómo hemos avanzado y que sea también un impulso, un espaldarazo, una plataforma para esos innovadores. De otra forma, se quedarían de pronto en algunos, como en otras empresas, en algunos puntos aislados, pero es lo que tengan el respaldo de ustedes como Emile, Tecnos, el TVU, como Obrino, es supremamente importante para esa nueva camada de innovadores que realmente van a desarrollar esas tecnologías que van a hacer que se dene una transformación y un cambio social a nivel nacional. Medellín, obviamente, pues siempre ha sido un ejemplo en este punto y nos parece muy importante que, como lo mencionaba Tomás y el team, estemos realmente de la mano unidos para este objetivo que es un objetivo y muchas gracias de nuevo por la invitación. Los esperamos a todos ustedes para que se pasen por nuestro estante absoluto COVID-19 y vamos a entregar a nuestros emprendimientos que hemos apoyado. La idea es que, si los conozcan, vean que podemos hacer sus soluciones realmente para la gente, hechas por la gente y de nuevo, pues muchas gracias por la oportunidad y por hacernos parte de este gran evento.